de la avenida Primera de Mayo en Bogotá. Dos de los tres establecimientos allanados fueron sellados temporalmente y según el mayor Ronald Castro, los daños para los consumidores de estas medidas pueden ser irreversibles. Se hizo la intervención a tres establecimientos comerciales que manejaban licor adulterado al interior, ofreciéndole a sus clientes este tipo de bebida que puede ser perjudicial para la salud, logrando encontrar 850 botellas de diferentes marcas como Antioqueño, Néctar, Ron Viejo de Caldas y Bucanas, las cuales se producían al interior de nuestros mismos establecimientos. Destruir las tapas y revisar el sello de calidad son algunas de las recomendaciones por parte de la SIJIN. Comprar en sitios reconocidos licor, en segundo lugar, por necesidades tienen que acudir a la compra en estos establecimientos, en primera medida fijarse en las características físicas de las botellas, es decir, revisar los precintos, revisar las fechas de vencimiento que coinciden tanto de la que está impresa en la estampilla como en la tapa, revisar que no haya ningún mugre. Según las autoridades, este tipo de operativos deja pérdidas millonarias para las organizaciones dedicadas al contrabando de bebidas alcohólicas. Wendy Heredia, Cable Noticias. Cable Noticias. Derecho. 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 Derecho.